En esta ocasión les traigo otro quemador de grasa que es muy bueno que en el mercado se conoce como picolinato de cromo muchas personas solamente lo conocen como cromo y vamos a platicar un poquito sobre la perspectiva médica de este complemento el picolinato de cromo o también llamado diniconato de cromo es un suplemento que principalmente nuestro cuerpo va a estar produciendo también de manera endógena y va a colaborar o a coadyuvar a eficientar los procesos que va a realizar la hormona insulina la hormona insulina la produce el páncreas y su principal función entre muchas otras es introducir la glucosa que nosotros consumimos y la que está circulando en sangre a las células para que éstas puedan generar todas sus funciones que requieren de energía la insulina es una hormona anabólica pero es una hormona anabólica endógena que nosotros la estamos produciendo constantemente y el picolinato de cromo ayuda a eficientar las funciones de la insulina médicamente el picolinato de cromo es utilizado para muchas cosas por ejemplo a las pacientitas o pacientitos que han recibido terapia con medicamentos muy fuertes como pudiera ser medicamentos para el cáncer que nosotros le decimos medicamentos antineoplásicos en ellos se utiliza como suplemento o complemento también en los pacientes que han recibido terapias hormonales de muy larga duración como anticonceptivos orales por ejemplo para en el caso de las damas se utiliza mucho en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 principalmente para eficientar la insulina que ellos todavía están produciendo se utiliza en una enfermedad llamada síndrome X o síndrome metabólico de igual manera para eficientar la actividad de la insulina se utiliza en pacientes con el colesterol alto y los triglicéridos altos así como con obesidad y también es utilizado en pacientes de enfermedades que tienen enfermedades del corazón y pacientes que tienen enfermedades o alteraciones a nivel vascular se metaboliza de manera natural en nuestro cuerpo de igual manera en el hígado se absorbe en el tacto digestivo principalmente en el intestino delgado en una porción llamada Giyun una vez absorbido se metaboliza en el hígado y de ahí se distribuye a todo el organismo a través de la sangre eficientando la actividad se adhiere a la insulina que es una de las principales hormonas anabólicas endógenas de nuestro cuerpo y entonces ahí ejerce su función anabólica de contractilidad muscular disminución de grasa periférica y disminución de grasa central por lo tanto sus efectos benéficos son aumento de la contractilidad muscular disminución de la grasa periférica disminución de la grasa central aumento de la resistencia física y disminución de la cantidad de ácidos grasos que se van a encontrar en las arterias de nuestro cuerpo y disminución de la grasa central